Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKCrossery y como siempre traiéndoles un nuevo video Y pues bueno gente, bienvenidos al episodio número 7 creo, de personajes especiales de plantas contra zombies Y ya juntamos nuestros 40 mil moneditas para ir a comprar nuestra pegatina Que hará que nos salga Un personaje especial Ahora si que ya prefiero yo decir que no espero ninguno para sorprenderme con cualquier cosa que salga Entonces a ver como nos va igual luego en la partida, así que bueno gente, vamos a ver Y... ¡Oh! Es una florecita Y es de las florecitas nuevas creo del DLC Así es de estas nuevas florecitas ¡Oh! Se ve bastante buena aquí, egipcia Faraón de Sol, y pues bueno el nombre está bastante bueno, vamos a ver como se ve en el aspecto del personaje En personajes, Girasol ¡Oh! Faraón del Sol Vamos a verla Nada más vamos a dejar que cargue Y está bastante, bastante guapa Esta florecita, miren como tiene el tronco de color así tipo café Las flores, digo las hojas un poquito verdes Y luego viene el Girasol acá, bien 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 al estilo Yu-Gi-Oh! No sé, al faraón Así que pues bueno gente, ya saben, me voy a la partida Y a ver como nos va con esta gran, gran flor Y la verdad, bueno, a mi me gusta mucho Nada más a ver, a ver que toca A ver que toca Y pues bueno gente, acabamos de entrar a una partida Ya sabes, vamos a elegir a nuestro Girasol ¿Dónde está nuestro Girasol? Ok, y se encuentra aquí Faraón del Sol Así que... Personalizar ¿Cómo que personalizar? ¿Se puede personalizar aquí? No lo sabía Vamos a empezar la partida Ok, dispara ráfagas Láser, cobra Ok, vamos a ver, vamos a ver, no sea Guay, seguay, ¿qué pedo? ¿Me está quemando? Güey, me quemó con la mirada ¿Qué pedo? Yo qué chingado, o sea WTF? Lo único malo de la florecilla es que bueno Tiene bastante baja la defensa Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer Ahí, ahí Hay plantitas compañeras Yo me quiero conectar, ustedes Vengan a mí Ok, esa florecita necesita ayuda Pero sí Ok, ok, ok Primera muerte, primera muerte Salvarlo Yo lo salvo, yo lo salvo, yo lo salvo ¡Médeco! ¡Ah, corre! Oigan, pinches cactus Nunca los había visto ¿Cómo se ve que tengo tanto tiempo sin jugar este juego? Yo también te conecto Vamos, conectame ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ayúdame, lanzaguisantes! ¡Párame, páame, 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 páame! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, se me está parando, me está parando! Pero lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar ¡No! ¡Lo mataron! ¡Ah! Vamos Ok, vamos perdiendo Vamos perdiendo, no pasa nada Ok, vamos a ver si con el rayo de sol es alguna variación Ok, ese zombie es malísimo, a mí ya me salió ¡Muérete ya! No, el rayo de sol no cambió en nada Ok, desde aquí no puedo ver a nadie más No, así que, vamos Una florecita para que me cure Tira, tira estrellitas, tira estrellitas Ok, ya vi mi próxima presa Ok, vamos Ese wey es muy, es muy, es muy, muy fuerte Así que, ok, ya se lo chingan Yo te pa... Ya te iba a parar Ok, no veo a nadie No veo a nadie Yo te cuyo, yo te cuyo, yo te cuyo Yo te cuyo, el señor Vicente Esto solo cubre, me voy a hacer mi guardaespaldas el día de hoy Y no veo a ni un zombie Ok, acá yo no Un chilacer, no siento que haga mucho ¡Ay, ese wey! O está bien pro ese personaje, el soldado Ojalá y me salga en la próxima Es igual está pro Hay muchos personajes muy buenos Que... Bueno, al menos en aspecto físico, ¿no? Ya ven que a mí me gustaba mucho el soldado ese que tenía un arco Pero, pero no sé Siento que estaba bastante, bastante flojo O es muy bueno este girasola A pesar de tener... ¡Aaah, corre! A pesar de tener este... Bueno, pues, la planta con la que... La que resiste menos Pues está bajando bastante Yo siento, ¿no? Bajar casi 10 puntos por cada balita Y tiene una ráfaga de no sé cuántos Creo que es de 3 No, ahora sí me la va a meter ¡Ah, mira! Con todo y eso lo maté, ¿ah? Con todo que eran 2 contra 1 Es un girasol bastante bueno Ok, me gusta ¡No! Ya me iban a parar ¡Mierda! Ya me iban a parar Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ok, vamos a matar, vamos a matar ¡Ah, no! Ya no supe qué hacer Es lo único malo No tengo así como que nada para defenderme Ok, ¿y cuánto va? ¿Cuánto va la partida? ¿Quiereo pensar que todavía...? ¡Oh, sí! Vamos ganando ¡Eso! ¡Oh! Dale tú, pinche Heisenberg Con tu fuego interno, güey Cúbreme Va a ser un buen regreso Si ganamos la partida, gente Un buen regreso de la serie Oh, yeah Está muy, pero muy potente ¡Oh! ¡Yo te curo! Venga, 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 venga Está con todo esto, ¿ah? Cúrense, cúrense, cúrense Ya ganamos Bueno, gente Sin duda yo creo que es De los mejorcitos Es creo que de los mejorcitos personajes Que me han salido Ya saben, la flor Girasol faraón ¿Cómo se llamaba? Flor faraón Flor de faraón No me acuerdo cómo se llamaba Pero bueno Ustedes ya lo vieron Así que espero les haya gustado este video Recuerden no olviden dejar un like Y un comentario sobre qué les pareció Si ya les salió este personaje a ustedes O si no, pues qué les ha parecido Y pues las redes sociales Se las dejaré en la descripción Para cualquier duda Comentario que me quieran ir a hacer por ahí Pues es un poquito más fácil De que yo les conteste Así que bueno, gente Sin más que decir No se olviden Suscribirse a este canal Si no están suscritos Para más videos de plantas contra zombies Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!